Es importante para la ANP, es importante para el departamento de Colonia, es importante para el puerto porque estamos otorgando o brindando a los distintos operadores 14.500 metros de una explanada pavimentada que le costó a la ANP alrededor de 3 millones de dólares y que me parece que estamos brindando este servicio que tanto se necesitaba, que es espacio. Estamos planificando lo que hace a las mejoras de los muelles, mejora en cuanto a los accesos al recinto portuario porque entendemos la importancia estratégica que tiene el puerto de Nueva Palmira no solamente para brindar servicios a la carga de nuestro país, sino sobre todo para brindar servicios a la carga de la región. Y esa es la definición que hemos tomado en esta gestión de la Administración Nacional de Puerto que hace a reinvertir parte de lo que se recauda en los distintos puertos. Entendemos que el Uruguay, el Uruguay logístico y el Uruguay portuario tiene una enorme oportunidad de crecimiento. Para eso la infraestructura, tanto en tierra como en el agua, es absolutamente imprescindible. Así que simplemente el agradecimiento a todos por acompañarnos, el orgulloso de lo que se hizo, que esto es una secuencia histórica que se viene llevando adelante, que nosotros simplemente estamos aportando nuestro granito de arena y empujando para que las cosas pasen. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.